qué hago saludo mi gente les habla francisco cubano este martes a las 7 vamos a estar en la entrevista de quiero pescar con el capitán no se la pueden perder los espero papi 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 vamos para el agua vamos para el agua de ceutuado puerto rico el campeón del bote pescayaquero francisco el cubano eres reconocido por todos sus amigos como el papapeto y nos contará de todas sus aventuras y mucho más aquí en tu canal número uno de pesca quiero pescar este mismo martes a las 7 en punto